Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas, y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh prisionero de amor, te amo, de mis faltas me arrepiento, y te adoro en todas las iglesias del mundo, sobre todo en aquellas en que estás más abandonado, solo y despreciado. Haz que mi corazón sea lámpara encendida, que arda siempre en tu presencia, cada día, cada hora, cada instante, y por toda la eternidad. Aquí vengo a hacerte compañía. Quiero hacerte innumerables actos de amor, recordarme de ti otras tantas veces, y estar dispuesto a repararte por cualquier ofensa o cualquier ultraje que te sea hecho en esta compañía que te estoy haciendo. Así mismo quiero amarte por quien no te ama, alabarte por quien te desprecia, bendecirte por quien te blasfema, pedirte perdón por quien te ofende, arrodillarme en tu presencia por quien no se arrodilla y pasa indiferente. Quiero hacer todo lo que las criaturas tienen el deber de hacer en tu honor, por haberte quedado en el Santísimo Sacramento y repetir tantas veces estos actos por cuantos son las gotas de agua, por cuantos son los granos de arena, por cuantos son los peces de los mares, oh prisionero de amor.